Tengo por acá una hiel de tilapia y pues suele pasar que cuando, bueno casi todos los animales, los pollos, las gallinas, casi todos tienen la hiel La diferencia es que el pescado tiene la hiel más grande y cuando uno le revienta la hiel adentro Este solamente lo vamos a dejar por unos 45 segundos y luego le vamos a poner agua para que veamos la reacción de la hiel Lo que suele pasar es que si no lo lavamos rapidito, al instante, en cuestión de segundos, el pescado ya no se puede comer Por esa razón siempre a la hora de abrirlo tenemos cuidado y lo estamos haciendo con un pedacito de pescado que ya no está tan bueno Porque no vamos a desperdiciar algo que esté bueno y pues recuerde que va a salir como en forma de, como si fuera espuma de jabón cuando le ponga el agua Pero el colorante verde no va a salir casi por completo, así es de que vamos a ponerle agüita y veamos la reacción Mire, pura esa espumita y pues la verdad que no le sale, aunque le estoy poniendo suficiente agua, ya no le sale el color Por lo tanto así es de que